Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Dominicana en Carcos y por aquí estamos, yo estoy en República Dominicana, en mi país y hoy les quiero decir que fui, ustedes se acuerdan en el video que yo subí que estuve haciéndome unas, o sea que tenía una oreja un poquito cortada fui ahora y me hice la cirugía por aquí, como ustedes pueden ver ya tengo mi cirugía hecha, pero después que yo salí de la cirugía para más decirle, pasé, tenía mucha hambre, venía con mi prima que está allá, ustedes la ven y allá vemos otra persona pasé por aquí, por este restaurante, que la comida, ya yo comí pero la comida es súper rica, súper deliciosa bueno mis amores, esto está aquí ubicado en Mau Valverde en la avenida J. Isabel Reyes si ustedes vienen aquí a República Dominicana o vienen por aquí por Mau Valverde a visitar, pues yo les voy a mostrar este restaurante que está súper rica, es una, es como algo que venden comida frita aquí en el restaurante y los servicios son muy buenos también le pueden, si desean venir aquí pueden buscar el dueño el propietario del restaurante, le dicen cariñosamente el bacano pueden preguntar por el bacano, entonces ahora lo que yo voy a hacer mis amores es que yo les voy a mostrar el restaurante como es, es simple, pero a la vez es muy bueno la comida es muy buena, aquí venden muchas cosas fritas tienen muchas especialidades en la casa así es que yo les voy a mostrar a ustedes de cómo es el restaurante desde afuera miren el restaurante es así ese es el frente es bien bonito el restaurante así es que, y bien delicado así es que ustedes pueden pedir y venir aquí y buscar la dirección miren, es muy bonito afuera yo les voy a ir mostrando desde afuera para adentro y más o menos ustedes van a ver cómo es miren hay un buen servicio una buena calidad y también si quieren celebrar algún cumpleaños o hacer algo algún evento o algo pues también pueden hacerlo aquí también hacen como barrillada afuera algunos días así es que les voy a mostrar desde ahora también aquí tenemos decoraciones de antigüedades si quieren tomarse una foto especial cuando ven aquí pueden hacerlo pero también tenemos como silla estilo columpio que también pueden hacerlo por aquí también por aquí tenemos muchas decoraciones si desean tomarse alguna foto en especial cuando vengan aquí al restaurante hacer algunas actividades pues pueden hacerlo por aquí así es que les vamos a ver todo esto les voy a mostrar todas las decoraciones que hay por aquí y para la higiene después que terminen también de darse su buen banquete en el restaurante pues también ahí tenemos una duchita para lavarnos las manos así es que ahí están los servicios al cliente todo muy delicado muchas gracias a todos por ver mi canal y si vienen aquí a República Dominicana por favor pasen por aquí aquí está mi prima freca que vinimos a tomarle un vino y por aquí estamos compartiendo y por aquí le voy a presentar el dueño del restaurante buenas tardes buenas tardes buenas tardes es lo que son cargos aquí llegueis en el duque del mejor sazón de extradería con su hermano Roberto Reyes 84 años y las especialidades de aquí de la casa especialidades de carne con ganillas bueno dígale hola al canal bueno dígale hola al canal ok gracias bueno dígale hola al canal estamos ahora pero aquí estamos ahora ¿cómo se llama? cinedron cinedron estamos sazonando un cerdo que mayormente se ve en cuervos ricos que no lo he visto pero aquí también lo preparan en la República Dominicana se llama cerdo cinedron que ahora no sazonamos y el reyeno es con moro de almohada entonces lo que vamos a hacer ahora voy a hacer lo que pueda voy a hacer lo que pueda estoy aprendiendo eso es sazón si, si, si si ¿eh? si, 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 si... si, 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 si... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8-09-572-7008 Ok, así que ya ustedes saben, si quieren un cerdito así, él puede prepararse. Ustedes solamente deben remarcar y llamar y ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.